Una breve palabra para agradecer al director general del centro y de la empresa de ViuNex, a la consejera delegada de Iberdrola en España, a las autoridades que nos acompañan, señor alcalde, señor presidente de la diputación que anda por ahí, a los representantes de las universidades. Las universidades estaban en el principio y las universidades han formado a muchas de las personas que hoy un poco atónitas nos contemplan, pero es verdad que es un factor fundamental. Y sobre todo, un saludo muy afectuoso a todos vosotros, muchos, mucho más jóvenes que quien nos habla, pero en cualquiera de los casos, en muchos casos paisanos que habéis encontrado aquí en Aldea Tejada y también vuestros compañeros de Aldea Mayor, un trabajo ajustado a vuestra cualificación, a vuestra formación y que está dando unas grandes expectativas personales, profesionales y familiares. Yo tuve el privilegio hace diez años, en un acto similar como este, era un 9 de septiembre del año 2008, de acompañar a los responsables máximos de Iberdrola y también de IBM a lo que fue la apertura, el comienzo de actividades de este centro. Aquí estabais algunos de vosotros, creo que eran 60 que hoy ya se han transformado en 520, lo que marca, yo creo que desde mi perspectiva, uno de los principales éxitos de esta singladura. Diez años después, podemos hablar, por tanto, del arraigo, del compromiso, del mantenimiento de este centro en Aldea Tejada, en Salamanca, en Castilla y León, y esto es sin duda alguna importante. Una continuidad que hoy nos permite celebrar este décimo cumpleaños y fundamentalmente festejar, además de cuanto hay aquí de inversión material, el éxito que significa que 520 jóvenes preparados, muchos de ellos de las universidades de Salamanca, pero también del resto de la comunidad autónoma, hayáis encontrado aquí un puesto de trabajo ajustado a vuestra preparación. Y para mí ese es el dato, sin duda alguna, más importante y más significativo. En estos diez años han pasado muchas cosas. En estos diez años podemos decir incluso que hemos sobrevivido a una de las crisis económicas y sociales más duras de la reciente historia de España. Vuestra compañía, vuestra empresa, es hoy una de las primeras referencias en cuanto a centros y a empresas de soluciones y de aplicaciones tecnológicas, especialmente en el conjunto del sector empresarial y sector industrial español. Lo es y lo sois, sin duda alguna, líderes en el caso concreto de Castilla y León. Una comunidad autónoma donde en estos diez años existe un 50% más, hasta más de 700 empresas, muchas de ellas, como sabéis, perfectamente pequeñitas, que se dedican a aportar soluciones, a aportar aplicaciones, a aportar servicios altos en tecnología. También nuestro sector empresarial ha cambiado. Mirad, por daros algunos datos, en el año 2008, cuando se inauguraban estas instalaciones, las empresas de Castilla y León exportaban poco más de 9.500 millones de euros. En los últimos años están en los 17.000. Por lo tanto, han dado un paso adelante muy importante, precisamente de la mano de lo que ha sido también su desarrollo y su apuesta tecnológica. Hoy, como sabéis, Castilla y León es la quinta comunidad autónoma española en el llamado esfuerzo tecnológico. El conjunto del gasto público y privado en I+.D. sobre el conjunto del PIB. Nos adelantan comunidades que siempre han sido punteras en la utilización de esos factores de competitividad. Hablamos de Cataluña, hablamos de Madrid, hablamos del País Vasco, hablamos de Navarra. Pero la siguiente es Castilla y León, porque las empresas, y sabéis que nuestro tejido no es fundamentalmente el tejido al que vosotros servís, que son grandes empresas industriales y de servicios. Nuestro tejido es pequeñito, nuestro tejido es fundamentalmente pequeñas y medianas empresas. Y ahí estamos intentando que todas ellas se incorporen a las exigencias del momento tecnológico, de las nuevas tecnologías, la aplicación intensa, tanto en productos como en líneas de producción de las tecnologías de la información y de la comunicación. En eso también hemos cambiado. Y en eso también empresas como las vuestras son referencia y son ejemplo que diez años después a mí me satisface de una forma especial celebrar con todos vosotros. Estamos intentando que nuestras pequeñas compañías, pequeñas y medianas, ganen tamaño. Para ello estamos impulsando desde nuestra política industrial todas las líneas que nos permita apoyarlas para la formación y la contratación de recursos humanos. Cuanto hay aquí, me importa mucho subrayarlo de nuevo, de retención de talento y también de atracción de talento de otras comunidades autónomas. Estamos empeñados en que esas pequeñas y medianas empresas sean cada vez más intensas en innovación, crezcan, tomen una adecuada dimensión, incluso den el paso a la internacionalización. Y mirad, hay una línea específica que es la que va a completar esta mañana de visitas empresariales en Salamanca que pusimos en marcha hace ahora un año de la mano de una asociación muy pequeña, pero muy significativa en la empresa de Castilla y León que es la Asociación de Empresa Familiar. Pusimos una línea, un plan de crecimiento innovador de las empresas familiares de Castilla y León a la que con fondos procedentes del BEI se han acogido ya 26 empresas que están intensificando su esfuerzo en innovación y también su esfuerzo en internacionalización. Una de ellas, Plásticos Durex, muy vinculada también a Salamanca, pues va a ser objeto también de visita a continuación, con lo cual estamos hilando lo que vosotros fundamentalmente representáis. Ese paso adelante fundamental que en la industria le denominamos también la industria 4.0. Es muy importante estar ahí en esa nueva revolución industrial que hará de nuestra economía algo más sólido, algo más consistente, algo más resistente a las crisis como la que sufrimos a partir del año 2008 sobre la base de una burbuja que confiaba excesivamente en una economía poco sólida, más especulativa que otra cosa y que a través de la innovación de lo que vosotros representáis, de lo que ha sido vuestro esfuerzo en formación y de lo que aquí desarrolláis, sin duda alguna va a ser una industria y una empresa mucho más competitiva. Por todo ello, a mí me ha satisfecho profundamente volver a esta casa, comprobar que las expectativas, que la alegría de aquel momento inicial se confirma con la presencia de tantos centenares de trabajadores cualificados que además tenéis la oportunidad de desarrollar vuestro proyecto personal y familiar en vuestro entorno natural, en la ciudad, en la provincia o en la comunidad donde nacisteis, que da también salida a muchos egresados universitarios. Se dice de Castilla y León que es una tierra que educa bien, pero que desgraciadamente no ha tenido la habilidad de ofrecer oportunidades y de que fijen aquí su vida y su proyecto familiar y también profesional esos egresados, este es un caso yo creo que paradigmático que por todo ello me lleva a señalar gracias a quienes lo habéis hecho posible, gracias a IBM por mantener aquí uno de sus centros de referencia, gracias a Iberdrola por centrar en ella y fue la pionera un efecto arrastre muchas de las necesidades tecnológicas de un grupo que también a lo largo de estos diez años ha alcanzado una dimensión mundial, uno de los grandes grupos empresariales de España en el mundo, gracias a las universidades por seguir facilitando esa materia prima fundamental que son las personas formadas en las universidades y con amplios conocimientos que encuentran aquí ese trabajo, ese empleo y sobre todo gracias a vosotros por vuestro trabajo porque las 520 personas que en Castilla y León dais vida a esta empresa sois los verdaderos protagonistas de esta historia de éxito que dura ya diez años. Deseo que sean otros diez y otros diez y otros diez y deseo que vosotros también tengáis aquí esas posibilidades de crecer y también, como no, de tener un empleo estable, un empleo digno, un empleo vinculado a la formación que habéis recibido. Muchas gracias, enhorabuena y feliz celebración.